La Fiesta de la Asunción de María Celebramos hoy, 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de María. Y empieza así el texto de Lucas que leeremos hoy. María se alzó por esos mismos días y se fue hacia la sierra apresuradamente. Fue a una ciudad de Judea, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí aparecen dos mujeres. Vamos a ver los nombres de estas dos mujeres. La primera ha sido mencionada aquí como María. Responde también al griego María, exactamente. En alemío sería Mariam. Y en muchos códices, muchos manuscritos en general, utilizan el término Mariam. Les parece que es más arcaico. Y no, aquí no se trata de arcaicidad. Resulta que, según Lucas, lo tiene muy claro, sí, sí seguimos el Códice de Besa. A partir del momento en que el ángel se presentó a Mariam y la saludó, a partir de este momento la llamó María. Este cambio refleja el cambio profundo que se ha producido en esta persona. Por esto ahora aquí, en esta escena que leemos hoy del Magnificat, siempre aparece con el nombre griego. Y termina, María se quedó con Elizabeth durante tres meses y regresó a su casa. Lo mismo ocurre con la otra mujer, con Elizabeth. En el texto del Códice de Besa siempre utiliza la gracia Elizabeth, con una T, una tau, muda. Y el Códice de Besa, en cambio, cambia el primitivo nombre Elizabeth, con una Zeta aspirada por Elizabeth, con una Zeta aspirada por Elizabeth, con una Delta dental. Digo esto para que nos demos cuenta de que el cambio profundo es debido a una sola letra, que cambia completamente la forma de ser de esta persona. El cambio en la radical de una Zeta a una Delta dental indica el cambio profundo que se ha producido tanto en María como en su prima Elizabeth. Gracias. Gracias.